Estoy colando en la casita del calvo, madre mía lo que estoy viendo Tenemos una misión secreta, soy yo, maldito militar Martina, Ariadna, idiota Las dos están muertas Solamente quiero que tiréis el vídeo para atrás para ver cómo se ha caído Martina Y mire Martina, Ariadna está muerta con la lengua en plan ¡Ariadna! ¿Qué te pasa? También tiro el vídeo para atrás para ver cómo se ha caído Ari en cámara lenta porque ha sido graciosísimo Y algo ha servido la maldita pistola que nos regaló el suscriptor en el anterior vídeo En el caso, chicas, ahora mismo tengo dos entradas para un parque acuático para dentro de media hora ¿Quién las quiere? Pues solamente una de vosotras me va a acompañar al parque acuático Y vais a decidir vosotras quién va a ser Así que tenéis que hacer un piedra, papel, tijera a tres Y la que gane se vendrán conmigo porque además nos traerán el parque acuático para nosotros solos ¿Entonces podemos hacer lo que queramos? Efectivamente, sí, así que chicas, proceder a jugar Tijera, mamita y tijera, un, dos, tres, ya ¡Ojo! Uno, cero, Ari Tijera, mamita y tijera, un, dos, tres, ya ¡Ojo! Uno, uno, Martina Tijera, mamita y tijera, un, dos, tres, ya ¡Ojo! ¡Dos, uno! Tijera, mamita y tijera, un, dos, tres, ya ¡Ojo! ¡Va, va, 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 va ¡Dos, dos! Ronda decisiva ahora mismo aquí ¿Quién irá al maldito parque acuático? Yo me tijera, un, dos, tres, ya ¡Ojo! ¡Ojo! ¡De fucking Martina! Así que Ari, tú de verdad, te vas a quedar aquí muerta Bueno, soy un maldito asesino profesional Y pues ya estamos en el parque acuático, Martina Se va a tirar por todos los toboganes Martina está súper, pero que súper, súper, súper Motivado a todos, se va a tirar así Va a hacer absolutamente todo lo que Ella quiera, de hecho Martina, he conseguido Que nos cierren el parque de la isla Fantasía en Barcelona Para que puedas dejarte en cualquier tobogán Tirarte de espaldas, tirarte de cabeza Voltereta, lo que tú quieras Gracias Esto es solo para nosotros dos A ver, más o menos, ahora mismo hemos venido y hay mucha gente Pero en una hora Nos van a cerrar el parque solamente para ti Para mí, así que vamos primero a tirarnos Con gente y después nos tiraremos Tú y yo solos por un parque que está solamente Para nosotros, y Martina, vale Podemos empezar por ese que tiene una Maldita cápsula, pero ¿por qué no? Mira, si la gente se suscribe y le da like Al final del vídeo me tiro, pero si no, no Martina, pero que sea una cápsula, en plan Te pones así y el suelo literalmente Desaparece así Y te vas bajo el suelo, Martina va El primero, el primero No, si la gente se suscribe y le da muchos likes Sí, sí, ¿no? Vale, hacemos pacto, ¿vale? Martina, hacemos pacto Martina es una muy buena negociante Martina, me está superando en negociaciones Me cago en la leche Hacemos también ese tobogán Que es también una bomba, ¿vale? Vamos a empezar por eso Son, yo creo que los más flojitos de este parque Y poco a poco vamos a ir avanzando Martina, me cago en el maldito parque Acordaros de una cosa Es que todo el mundo que se suscriba Va a salir en la maldita pantalla Mira cómo suben los suscriptores Estáis totalmente locos Venga, que suba, que suba, que suba, que suba, que suba, que suba Que suban los malditos números, mira Si es que literalmente en menos de 20 segundos Hacemos, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué estáis haciendo? Estáis todos locos ¿Qué hacéis? Pero es que vamos a superar a Disney así en nada Así que suscribiros al maldito canal Porque cuando superemos a Disney Que realmente quedan solamente 350.000 suscriptores Y yo sé que 100% podéis Vamos a escribirle un correo Para que toda la Máximo Squad Hagamos un programa en Disney Que yo creo que puede estar chulísimo, chulísimo, chulísimo Y no olvides que si lo suscribís Pues vais a salir en la pantallita Así que yo soy Erics Y Ewa, un saludito para vosotros Muchísimas gracias por suscribirse Y ahora sí que sí, Máximo Squad Vamos a liarla en el maldito parque Martina, ¿tus primeras estaciones estamos subiendo ya? Me está dando algo, ¿eh? ¿Sí? ¿Tienes miedo para la primera atracción? Sí, muchísimo Mucho Pero no pasa nada, Martina Yo pon el naranja, ¿vale? ¿Tú pon el naranja? Vale, yo pon el verde Que es el más empinado Dios, casi me como este tubo Cuidado Qué miedo me está entrando Tenemos a gente siguiéndonos por los tuboganes A ver, yo voy por este Que está empinadísimo, empinadísimo Adiós, chaval Adiós, adiós Y tú, Martina, te vas a subir por este, ¿vale? ¿Te parece bien? Mi miedo me está entrando, ¿eh? Sigue porque al final del vlog Vamos a hacer que Martina se tire por ahí Cien por cien Dale, Martina Estamos a tope Dale, tres Dos Uno ¡Díselo! Dios, Dios, Dios Qué lucula Mirad, Martina, que se está ahogando Martina, Martina Martina Martina, no No Saquemos a Martina en brazos Saquemos a Martina en brazos Martina Casi ha muerto en el primer tubogán ¿Te has pasado bien? No No, en este no Pero ahora vamos a hacer una carrera, ¿vale, Martina? Sí Y nos vamos a tirar a este tubogán Que son básicamente carreras entre yo y Martina Y lo voy a ganar ¿Qué vas a ganar tú, Martina? Mira, si yo me voy a montar en el amarillo y tú en el naranja y te voy a reventar Sí, que te lo crees Corre, 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 que vienen, que vienen todos, que vienen todos Martina, corre, que no hay cola Martina, te voy a reventar Que lo sepas, que lo sepas Venga, tres, dos, una Martina ¿Qué paliza? ¿Qué dices? He ganado ¿Qué dices de ganar? Madre mía, te he gringado ¿Quién ha ganado? Yo he ganado No me lo puedo llegar a creer, tío No me lo puedo llegar a creer, tío Es que toda la vida he sido un maldito pergador He llegado al maldito segundo, joder Bueno, pues Martina, en casa te espera una pequeña sorpresa ¿Te parece bien? Sí Por ganarme Pero bueno, aún faltan muchos retos que te voy a superar Guay, yo me quiero tirar por estos dos Por estos dos de aquí, nos tiramos a la vez Y a ver qué llega antes, vale, otra vez Ahora nos estamos tirando Porque aquí hay chicos que también nos están siguiendo Para tirarse los mismos toboganes Pero cuando nos cierren el parque Sí que sí, la vamos a salir a par-di-si-ma Bua, 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 bua Qué rápidos, eh Parecen pequeños, pero son súper mega rápidos Dale, Martina Nos tiramos a la vez, eh No me seas tramposa, eh Venga, tres, dos, una Dale Esto qué es Esto Literalmente es que me he quedado atrapado en el tobogán Esto qué es, por favor Si es que es totalmente normal ¿Qué es esto? Esto nació gracioso Esto nació gracioso Martina, me he quedado en medio del tobogán Yo en esa esquina casi salgo volando para allá No, no, pues yo volando no Porque el bañador se me estaba metiendo Porque viene a ser el culito, Martina Entonces eso, personalmente, a mí no me gusta nada Pero otra vez te he ganado Joder, macho Esta niña tiene más suerte Y chicos, por fin nos han cerrado el maldito parque para nosotros Ole, 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 ole Martina está súper, pero que súper motivada Y vamos a liarla Es que fijaros que los seguratas también se están yendo Y por fin nos están cerrando el parque, Martina Y mirad, o sea, toda la p... Martina, ¿qué haces? Bueno Venga, venga Es que es un elfil Es un... Mirad, es un... Sí, efectivamente Es una ballena de agua Tenemos aquí a un animal prehistórico El cual está haciendo cosas raras para aparearse con los machos de la piscina Efectivamente no hay ningún tipo de persona aquí de animal Bueno, Martina sí Martina podemos decir que es un animal, pero bueno Vale, sí Efectivamente es un animal, además Viene el maldito cazador que parezco vuestra madre con la chancla Martina, te voy a dar un chancletazo Te voy a dar un chancletazo Soy el tiburón La tengo cazada La tengo cazada Es mi presa Es mi presa Me llevo a mi maldita presa del agua Vale, pues chicos Ahora mismo estamos en el escenario Pero lo que pasa es que nos están cubriendo una lona Porque hay un montonazo, pero con montonazo de vosotros Y ahora vamos a salir como en el otro parque acuático En plan A ver cómo reaccionáis Vale, chicos Silencio No habléis Vamos a gritar Harta a la de tres ¿Vale? ¿Estáis preparados? Tres Dos Uno ¡Uuuh! ¡Guau! ¡Mira todos mis amigos! Está Dolce Está el pez Está un cangrejo Están todos mis amigos ¡Harta! ¡Venga, chicos! ¡Amigos! ¡Harta! 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 Chicos, creo que este show Ha sido bastante, bastante fail Pero Martina ¿Aquí no había un montón de gente? Sí, mis amigos ¡Mira! ¿Qué amigos? Todos Si no hay nadie Pero ahora afuera, coñas Sí que sí Vamos a promoverle a los chicos de la Isla Fantasía De montar un show organizado justamente en este escenario ¿Qué otro youtuber ha hecho shows? Hay bastantes que han hecho shows Pero ¿Quién ha hecho un maldito show? ¡En un escenario de agua! ¡Ninguna verdad! Pues nosotros, la máxima squad Lo vamos a conseguir ¡Vamos a hacerlo! ¡Wow! ¡Brutal! ¿Cuántos de vosotros cabríais aquí? Más de mil O sea, ya lo hemos liado en las firmas de libros Vinieron más de dos mil personas a la primera Y más de dos mil quinientas a la segunda ¡Maldito señor! Por lo cual vamos a llenar toda esta piscina de todos vosotros Y vamos a hacer un show que vais a flipar ¡Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatata! ¿Dónde te quieres subir? No, subiremos por aquí ¿Por aquí? ¡El tobogán! Sí, 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 sí ¿Cuál quieres subir? Este El gigante El gigante ¿Quieres subir por este? Dios, Martina, ¿estás loca? Pero claro que sí ¿Por qué? ¿Sabes qué? Porque nosotros ¿Qué hacemos, Martina? ¡Vamos al máximo! ¡Fuque máximo! ¡Vamos! ¡Wow! Es muy grande, Martina Como que da un poquito de miedo, ¿eh? ¿Qué? Sí, me da miedo resbalarme Y caerme y morirme Bueno, la cosa es Podemos activar el tobogán Martina, hay un señor ahí Así que yo te diría Que hay rollo con mucho silencio, ¿vale? Hacemos los dos por el verde, ¿no? Yo te voy así por el verde Vamos, Martina, vamos, Martina ¿Qué nos tenemos? Ostras, es que estamos subiendo Un maldito tobogán a pie O sea, la gente se tira por aquí Nosotros lo estamos subiendo ¿En qué momento? Las primeras personas de España En subir por el tobogán De la isla fantasía a pie A ver, ¿qué hay, Martina? ¿Qué hay? Está el señor ahí Mira, la recta final ¡Wow, bien! Hemos llegado prácticamente, sí Y Martina, por fin ¡Hemos subido el tobogán azul! Vale, supongo que aquí está el botón de encendido, ¿no? Pícalo, pícalo, pícalo Vale, va a ser un poco pelotazo Pero... Tres, dos, uno ¡Wow! ¡Está encendido! ¡Sí, señor! ¡Un colchón! Vale, perfecto Tenemos el flotador Que era de las cosas más indispensables Lo puedes conseguir Vale, Martina Pues tú irás delante Y yo iré detrás, ¿vale? Vale ¡Martina! ¡Oh! 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 Martina, cuidado Martina, la curva La curva La curva ¿Qué es? Vamos a tomar vuestras Martina ¡Oh, cuidado la curva! Dios, ¿qué es la curva? Dios, qué guapo ¡Wow! ¡Ay, qué socorro! ¡Arta, socorro! No, yo no soy socorrista ¿Un colchón? ¿Vale? ¿Curvita? 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 ¿Otro curvita? ¿Otro curvita? Dios, 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 que guapo Martina, hablando de socorristas, ¿y qué pasa? Martina Martina, mira que mano has dejado Si es que parezco literalmente una gamba, tío Oye, Martina, hablando de socorristas, tú estabas diciendo socorro, socorro ¿Y si recreamos que yo soy un socorrista del parque? Vale, 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 vale Ahora mismo voy a ser harta, el socorredor de niñas. De momento mi maldito parque está bastante, pero que bastante tranquilo. De momento no hay nadie, nadie. Eh, eh, Martina, ¿qué estás haciendo? Niña, ¿cómo que socorre este pringao? A ver, voy a solucionarlo. Eh, niña, niña pringada. Venga, ven aquí, niña, niña. Ya me voy a tirar. Eh, esta niña, eh, eh, tú, 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 ¿dónde vas? ¿Dónde vas? No, 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 para, 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 a ver. Eh, sí, realmente sí, soy un maldito socorrista pringado. Martina, no, quédate quieta, niña. Muy tarde. Niña, me cago en la leche, esta maldita niña. Ahora sí que sí, soy harta, soy ningún suscriptor. Martina, no, son buenos los socorristas. Yo ya no soy socorrista, ya me he aburrido de este trabajo. Voy a tirarme con ella. Martina, yo ya no soy socorrista, yo me voy contigo. ¿Qué es esto, Martina? Hola, Martina. ¿Qué hay malditas estrellas? Qué guapo. Oiganlo, oiganlo. Qué guapo este tobogán. La luz al final del túnel, al final del maldito túnel. Sí, 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 sí. Hola, mira, mira por los árboles. Qué guapo, tío. Vale, Martina, ¿cómo se activará este maldito tobogán? Activate. ¿Cómo es eso, eso? Soy un maldito mago que ha encedido el agua. Y ahora, ¿quién se va a tirar primero? ¿Tú yo Martina? Yo No sé por qué, no sé por qué Que locura, que locura Me ha hecho un daño Que locura Creo que ha llegado ya, creo que es mi turno de tirarme Parece que no, pero da miedo 3, 2, 1 Vámonos Casi me he quedado frenando, tío Y Martina, llegó el momento más esperado por ti ¿Sabes lo que toca? ¿Qué? El tobogán con la maldita cápsula No, 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 no Martina, ten palabra No, bueno, vale, pero no sé, me da mucho miedo Bueno Martina, tú ven conmigo Que conmigo no va a pasar absolutamente nada Y Martina, ya estamos aquí ¿Estás emocionada por tirarte justamente de aquel tobogán? No No No, la verdad Pues Martina, tenemos que ir a ese tobogán Porque es el más divertido y el más peligroso de todo el parque Pero bueno, Martina, no me da miedo, ¿eh? Un poquito, un poquito Si solo fuera un poquito, estás ya confiado, ¿eh? Pero bueno Martina Hay que superar los miedos, como siempre digo yo Vive al maldito máximo Dios, esto está muy alto y todavía queda Uy, que sí queda Martina, queda Vamos Un trozo bastante grande Uy, es que tiene un montón Mirad las vistas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, chicos, creo que hay un segurata que se ha dormido Mirad, mirad, mirad Bueno, pues si el segurata está dormido Me toca Martina, mira esta auténtica locura No puedo Baja la cámara un momento, bájala, bájala ¿Qué hacéis aquí? Se nos han cerrado el parque Baja la cámara, por favor Sí, que no te quede grabando Vale Nos han cerrado el parque para nosotros Y estamos grabando rollo un vídeo Pues nada Nos tenemos que ir del parque, chicos ¿Por? Me he dormido Me he dormido No, no, no Nos tenemos que ir, por favor Vámonos a ir Hemos hablado con Josi y con Carlos No pasa nada Nos tenemos que ir Porque yo me he dormido aquí Y yo no me puedo quedar aquí dormido Me tengo que ir Yo tengo que trabajar Y tengo que hacer cosas Vale, pero hemos hablado con Carlos y con Josi Que nos ha cerrado Ya, pero yo no soy Carlos Así que, por favor, vámonos Si no, me pondré agresivo y no quiero, ¿eh? Por eso mismo Tú no eres Carlos Tú no eres nadie Ya, ya, pero es que a mí se me va a girar la neura Y acabaré mal Baja la cámara, por favor Venga, va, vámonos Vamos a bajar, vamos a bajar Joder, macho, tío Disculpa por esto Pero es que de verdad que nos han cerrado el parque a nosotros Y ya está Ya, pero a mí nadie me ha informado Y encima me he quedado dormido Ya, por eso te digo O sea, es que estamos grabando aquí Parque sin seguridad Sin nada, ¿sabes? ¿Cómo que sin seguridad? ¿No me ves? No, pero a ver Que hemos estado en todos los toboganes Ya, pero yo me he dormido Y ha sido mi culpa Pero nos tenemos que ir No podéis quedaros aquí, chicos O sea, a mí nadie me ha informado de nada O sea, te nos dices que nos estás echando del parque Sí, exacto No podéis quedaros aquí Ya va mucho tiempo Pero me habían dejado La Martina, pues no pasa nada Venimos otro día Y nos tiramos por este, ¿vale? La Martina está súper cabreada ¿Y la parte? Pues mejor vendremos otro día Y en tu cara nos tiraremos Respetar las vallas, ¿eh? Martina Mira que no la respeto Martina, Martina, ya Tranquilízate Vale, pero al menos nos dejarás coger las cosas No, es que te puedo demostrar Que es que mira Han cerrado todos menos eso Pero es que yo no sé quién es Carlos Nos tenemos que ir Y ya está El parque está cerrado Oye Ahora las cogemos Pero es que mira Te puedo demostrar Que en plan que no me he colado No he hecho absolutamente nada, ¿sabes? Nos la han dejado abierto Seguro que no habéis entrado a robar Que no hemos hecho absolutamente nada Joder, macho ¿Cómo vais? Mira ¿Qué hacéis entrando aquí? Que nos lo han dejado para nosotros Es que mira, pero sí Mira, mira, ven, ven Mira Si está la camiseta y mi móvil aquí ¿Por qué? No lo entiendo, ¿no? Es que nos han dejado Para nosotros Cogemos las cosas y nos vamos, chicos Ya está Nos tenemos que ir Vale, ya está Tú tranquila Martina, que hablaremos con Carlos Y otro día vendremos Y el otro día Carlos te dirá Ya, ya, pero ya sabes Que a veces es lo que hay Y punto Pero bueno, ¿te lo has pasado bien? Sí, súper bien Ya está Pues ya está Pues ya está Muchas gracias a Carlos de la Isla Fantasía Por cerrarnos el parque Martina se lo ha pasado súper Pero que súper bien Pero bueno, siempre hay imprevistos Hay que tomárselo de la mejor maldita manera Pues nada, muchas gracias, eh Gracias, eh Eres majísimo Gracias a ti, eh Muchas gracias Bueno, volvemos a casa Y con lo que estábamos haciendo Y ya hemos vuelto del parque acuático ¿Qué te ha parecido, Martina? Restregaselo de la cara, Ari Ha estado guapísimo Ha estado guapísimo Nos han cerrado el parque para nosotros Y tú no has venido Porque has perdido una maldita apuesta Contra Martina No, es mentira ¿Cuántos likes, Ari? Y vamos los tres Sergi, Oliver Todo el grupo sin malos rollos A un parque acuático Que nos lo cierren para nosotros Incluso pasamos la noche ahí ¿Cuántos likes, Ari? 55.000 55.000 likes ¿Y cuántas suscripciones, Martina? 64.000 64.000 suscripciones Bueno, yo creo que al ritmo Que vais suscribiéndonos vosotros Que literalmente en menos De un minuto y medio Hemos subido como 250 suscriptores Muchas gracias Yo quiero que llegaremos A 64.000 suscriptores En 24 horas Pero bueno, Ari No todo en esta vida Es tan bonito Y es que te tenemos que dar Una noticia bastante triste Y es que El calvo Ha desaparecido Para siempre El calvo no está, Ari Literalmente O sea, el calvo Ha desaparecido El calvo ya no está No existe No, ya verás Como con sus poderes de calvo Va a volver A ver, con sus poderes de calvo No lo sé Pero la policía Incluso nos dio Que hiciéramos Un maldito retrato robot del calvo ¿Y cómo voy a hacer un retrato robot del calvo Si no tiene un pelo? Seguro que el pelo no te lo piden Pues normal ¿Por qué no tiene pelo? Seguramente que es mentira ¡Calvo! Ya verás como el calvo ahora estará Sí, inténtalo Inténtalo ¡Calvo! Ay, que también tengo un poco de miedo ¡Calvo! No, no está No está Va, calvo Sí, el calvo la verdad es que te va a abrir, Ari Sí El calvo te dio, Ari Que es que es imposible que esté Porque es que no está A lo mejor se ha ido con su novia Yo que sé ¿Qué novia? Sí Bueno, más o menos El calvo tiene una cosilla ahí rara Con una chica que vino a la quedada Que yo pienso que es una persona de la editorial Pero todavía no lo sabemos Y entonces si no está el calvo ¿Nos podemos colar en la caseta? A ver, por mí está bien Pero la puerta, una cosa te digo La puerta literalmente está cerrada Esa es la maldita cosa, ¿sabes? ¿Pasamos por alguna ventana o no? A ver, la verdad es que lo de las ventanas Están cerradas Yo creo que también las ventanas están un poco cerradas Mirad, esta ventana es que es imposible Aunque rompamos los cristales Esta ventana también está cerrada A ver, esta ¿Esta está cerrada? Esto también No, esa, a no ser que le peguemos una hostiaza Y tú quepas por aquí Así de cabeza Como si fuera un bebé saliendo de la madre Pues la verdad es que yo creo que no Bueno, chicos, mirad, mirad Hay un agujero ahí ¡Oh! Mirad, mirad, mirad Hay como, hay como una palanca Que, ala A ver, a ver, a ver A ver, es que está enganchada, tío Es que fijaros que hay como un pequeño tornillito Ese es el maldito tornillito que me molesta, tío Es el maldito tornillo que me molesta, tío De quitar eso de ahí, tío Pero no os preocupéis porque el ingeniero Arta siempre, siempre está activo Vale, lo tengo Lo tengo, lo tengo Literalmente la ventana ha sido abierta No sé lo que hay que sacar de arriba Ese es el techo que está hecho de madera Pero existe una posibilidad de que el calvo siga ahí dentro A ver, no lo creo porque el calvo literalmente cogió, desapareció Y me dijo que no iba a volver solo Y a lo mejor hay alguien más Porque me acuerdo que un día escuchaba que estaba hablando Entiendo, Ari Pero tú crees que tú puedes colarte en la caseta Grabar absolutamente todo con el maldito móvil Y después enseñárnoslo Buah, no sé, Arta ¿Tienes miedo de colarte en la caseta del calvo? Sí Imagínate que hay seguridad A ver, ¿cómo va a haber seguridad en la maldita caseta del calvo? ¿A ver, en la caseta del calvo? Has dicho que hay cosas muy turbias Y que hay cuatro plantas A lo personal, yo creo que es un poco chumbo que haya alguien aquí vigilando 24-7 A ver, la verdad es que del calvo me espera A lo mejor hay 270 rotores esperando en la maldita puerta Y te comen, Ari, pero bueno Ay, no me digas eso El que no arriesga No gana, Ari No gana si no arriesgas Bueno, vale, va Vamos Franela Necesitamos que la subas a tu maldita espalda, Franela Vale, Ari, ven aquí, ven al ring Dale ¿Ves que hay un escaboncito? Dale, Ari, tú puedes, tú puedes Franela, es un maldito gorila Puede contigo y con 16 niñas más Vamos para allá Dale, Ari, tú puedes, tú puedes, Ari, tú puedes Ahora nos enseñarás lo que hay Dale, Ari, dale, Ari Tú puedes, tú puedes Te he criado para colarte en casetas de calvo Oye Mira, Ari, si giramos la silla te subes aquí Buena idea, Martina Bien, Martina Con cuidado, güey Ari se está colando Uy, lo que estoy viendo por aquí Vale, Ari se está colando dentro de la maldita caseta del calvo Lo tienes Se está colando en la caseta del calvo Se está colando en la caseta del calvo Vamos, Ari Vamos, las piernas ¿Lo tienes? ¿Estás bien, Ari? Sí ¿Estás dentro? Ojo Está dentro Cierra, cierra, cierra Venga, quita esto, quita esto Corre, corre, como si hubiera Aquí no hubiera pasado absolutamente nada Vale, Ari, te doy el móvil Toma, Ari, toma ¿Cuántas cosas hay? No, absolutamente todo Graba, graba, graba Vale Hola, ¿esto qué es? Ay, no veo nada, Arta No se ve nada Está todo negro Pero, Ari, ¿qué hay dentro? Ari, dilo lo que hay dentro Por favor ¿Cuántas plantas tiene? Es que no hay luz, Arta ¿The fuck? ¿Me entiendes a la luz? Se ve todo oscuro ¿Qué no hay luz? ¡Luz, luz, Ari! Que no hay nada, te lo juro Ay, ayuda, corre ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Me ha tocado a alguien ¿Qué hay? ¿Qué hay? No, 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 no ¿Pero qué hay? No sé Vale, chicos Creo que lo mejor que puedo hacer es literalmente finalizar el vlog por aquí En el vlog de mañana vamos a ver lo que maldita mente cojones hay ahí dentro Vamos a rescatar a Ari Así que espero que os haya encantado este maldito vídeo Espero que la grabación de Ari se haya visto algo dentro de la maldita caseta Yo he sido Arta, muchísimas gracias Y vive al máximo